Bienvenidos de vuelta a la cocina de 47 Channel. ¿Qué es lo que no puede faltar nunca en una fiesta? Globos. Así que... Me faltan los globos. ¡Ay, ay, ay! ¿Pusos Raquel o no? La abuela... La abuela. La abuela. ¿Aún necesitas una receta con globos? La verdad que no. Vamos a sorprender con una receta espectacular. Yo voy a elegir rosa porque a mí me gusta rosa. ¿Me ayudás a inflar? Ahí está. Inclamos un poquito las bombitas. ¿Está bien? Perfecto. Tengo mi chocolate derretido con un poco de manteca. Me da miedo que explote. Mojamos bien. ¡Ay, ay! Sabía, sabía que podía pasar. Vamos de vuelta. Con la duda me explotó. No, ya está. Sí, sí, te juro, te juro. Primero tenés que enfriar, ¿me parece? Enfriar un poco el chocolate. No sé si enfriar, tomar una clase. ¡No! Ya está, mirá. Y hubo una explosión. Pobrecita se llenó de chocolate. He vuelto, he vuelto. Acá estoy con globos nuevos. 3, 2, 1, ya. ¡Ah! 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 ¡Estamos! Así. Perfecto. Al al aire un rato. Sí, pido perdón. Te salió porque estábamos cansados de mirarte y no... ¡No! Vamos a hacer nuestra mousse de dulce de leche súper rápida con un ingrediente que no falla nunca. Queso crema. Y dulce de leche partes iguales. ¿Querés mezclar todo? Vale. Para decorar tengo un poco de chocolate blanco y estos cubanitos divinos. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? ¿Cómo está? Delicioso. Tremendo. Yo voy a buscar los bowls. Tremendo. Ponemos un poco de la mousse. El cubanito. Un poco de chocolate blanco. Un poquito de nueces ya que estamos más y más. Y lista nuestra receta. Y nosotras dos nos vamos a quedar comiendo esto. Ustedes háganlo en su casa y nos vemos. La próxima receta. ¿La cocina de quién? De 47 Channel. De 47 Channel. ¡Nos vemos la próxima!